Chale plomo en el vehículo Me gusta el dinero efectivo Me gusta el dinero efectivo Entienden eso no es lo que digo Me gusta el dinero efectivo Me gusta el dinero efectivo Entienden eso no es lo que digo Hueslero, molaco En el party todo loco Haciendo ruina a lo macro Italia conjunto milano Que ellos ven que ellos creen Me juzgan a hablar de mi entretiene Como su bapa sentitento Ten cuidado que no sonriete Y es así Uno empieza a dir inquieto Cuando nota que no estar a gusto En su mente siempre hay mucho Cojo trote y me encapucho Lleno la hucha y no escucho A esos parasitos a mi bola Se lo que quiero Me gusta el dinero efectivo Ah Entienden eso no es lo que digo Entienden eso no es lo que digo Me gusta el dinero efectivo Me gusta el dinero efectivo Me gusta el dinero efectivo Entienden eso no es lo que digo Aquí nos movemos con cash No digitan detrás del portal Haciéndonos cuantos números Son sabias decisiones Conllevan inversiones Estamos en el ghetto Son pop a las opciones Free palestina Moropola muy maja o libertad Quemos resina Moropola ve el día de la bala Llenando careta El atleta se hace la venta Esto lo representa Si no lo escuchaste Esto es la negra Me gusta el dinero efectivo Ah Entienden eso no es lo que digo Entienden eso no es lo que digo Me gusta el dinero efectivo Ah Me gusta el dinero efectivo Entienden eso no es lo que digo ¡Suscríbete al canal!